Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo, ya que está aquí ya la primavera, que la sangre altera, tanto la nuestra como la de las plantas, bueno, y la de los animales. Ahí tenéis al primo caracol que están cayendo cuatro gotillas y está ahí, bueno, los caracoles van muy despacio, pero daros cuenta que van siempre en libertad y tienen a mano siempre su refugio. Bueno, vamos a ver algunos apuntillos. Aquí tenéis una planta que ya os he mostrado, como muchas de las que hay en la serie de las plantas medicinales y demás, que la podéis visitar. Hay un montón de plantas, no tienen, digamos en el título, sus aplicaciones, sus propiedades, pero sí que os puedo decir que todas tienen, bueno, por ejemplo, que aportes vitamínicos o minerales pueden hacer a esos caldos para enriquecer tanto nuestro alimento como el de nuestras plantas. También propiedades medicinales y simplemente se trata de que la mayoría se pueden tomar en infusión. Ya digo, las infusiones para un buen tazón, una cucharadita de cualquier tipo de planta de las que os menciono. Se echa en agua hirviendo, se retira, a la que hierve se echa la planta y se retira, se deja 10 minutos y ya tenéis vuestra infusión. Ya digo que podéis tomarla tanto vosotros como vuestras plantas. Pero vamos a ver una cosilla que, bueno, para que os deis cuenta. Esta planta, daros cuenta de las hojas que tiene, la eruca, la oruga, y aquí tenéis estas, que son prácticamente iguales. Esta planta es la oruga leonina, le llaman, digamos, como nombre vulgar en algunos sitios. Por la mayoría de los sitios se le conoce como matacandiles o incluso rabanillo amarillo también, es uno de los nombres. Su nombre científico es Sisymbrium irio. Estas plantas, hay, bueno, digamos, muchos tipos de Sisymbrium de estos. Uno de ellos, que es el Sisymbrium glassifolium, ese es el que, bueno, este tallo, antes de florecer, sería el famoso espárrago de tamarilla. Por aquí no, bueno, por aquí no la tengo, por esta zona, a ver si alguna vez me retiro un poco donde la pueda encontrar y os la muestro. Ya digo que esta planta es, al igual que os conté el otro día, por ejemplo, con las romanzas, con ese tabaco silvestre, y como luego os he mostrado cómo hacer una cataplasma, por ejemplo, para cuidar la piel, para cicatrizar heridas y demás, pues esta planta, esta planta también nos vendría bien, por ejemplo, una cataplasma de estas hojas para esos aspectos. Una cataplasma de esta planta también nos va a ayudar, como dije, pues a cicatrizar las heridas o a curar llagas, pero además, además de las propiedades como tiene ese tabaco silvestre, también tiene propiedades analgésicas y antiinflamatorias, o sea, os va a bajar la inflamación de un golpe, os va a ayudar en cierta manera con el dolor, o sea, son, ya digo, que son apuntillos sobre las distintas cualidades que tiene una u otra planta. Unas tienen unas, digamos, más elevadas, otras tienen otras, pero en realidad ya digo que el conocer verdaderamente las plantas, es no confundirlas, porque evidentemente estas plantas, tanto la oruga como la oruga leonina, si las veis de que son pequeñitas o si las veis, si no sois muy expertos y, bueno, las veis incluso sin flor, aunque estén un poco más grandecitas, pues puede llegar a causar error. Esta planta, bueno, antiguamente, por decirlo de alguna manera, aunque hoy en día seguro que si alguien tiene, digamos, si se le diagnostica, bueno, escorbuto, pues seguramente se tome lo que le mande el médico, pero esta planta, ya digo, se utilizaba antiguamente para, bueno, para combatir el escorbuto. Son distintas aplicaciones de todas las plantas, daros cuenta que, por ejemplo, cualquier planta de hoja verde va a ser beneficiosa para múltiples, digamos, aplicaciones, porque en teniendo hoja verde, al igual que contiene magnesio, contiene flavonoides y los flavonoides, al igual que la vitamina C, que también contiene esta planta, pues digamos que son buenos para la prevención del cáncer, o sea, ya digo que tener una dieta equilibrada, sobre todo, digamos, de plantas y demás, pues nos ayuda, directa o indirectamente, para muchas cosas, quizás, aunque lo, bueno, busquemos una u otra aplicación en una planta, nos sorprendamos, porque mejoremos en otras también, al mismo tiempo que la tomamos. Pero, como os digo, un ejemplo que suelo poner es, si tienes una herida, pues si te, bueno, te aplicas una sustancia que, cicatrizante, y, bueno, y cuidas esa herida, pues evidentemente con el tiempo, o sea, un corte, por ejemplo, en el brazo, con el tiempo te va a cicatrizar y se va a regenerar el tejido, o sea, evidentemente hay cosas que aplicándole ciertas sustancias mejoran, pero también, evidentemente, hay otras que le apliques lo que le apliques ya no lo puede salvar, por ejemplo, si tú tienes un diente ya que te queda un pequeño trocito de ese diente, está, bueno, picado, podrido, te tomes lo que te tomes ese diente no se va a regenerar, pues eso pasa con las enfermedades, que si tú, por ejemplo, una persona que tenga un cáncer crónico que esté prácticamente muriendo, evidentemente porque se tome un poco aceite de marihuana, no lo va a curar, sí que le puede ayudar, bueno, a calmar dolores, incluso a calmar dolores a nivel mental, pero evidentemente no le va a curar el cáncer porque si está muriendo ya, bueno, esa persona ya no tiene cura. Sí que hay muchas sustancias que pueden ayudar, bueno, en ciertos tipos de cánceres, a muchos niveles, por ejemplo, a prevenir, como esta planta podemos ver que también nos ayuda a prevenir, digamos, el cáncer, ya digo, todo es cuestión de un tipo de vida y de alimentación, no solo de una planta, ¿por qué? Porque tiene sustancias como la vitamina C, por ejemplo, y los flavonoides, que son, según la ciencia, dos, digamos, dos sustancias de las que mejor luchan, digamos, contra esa prevención del cáncer. Estas infusiones os van a venir, os van a ayudar de alguna manera a adelgazar, ya sabéis que si os tomáis dos tés de esto o de lo otro y os hincháis a chuletas, evidentemente no vais a adelgazar. Todas las plantas estas, todas las plantas, tanto silvestres como cualquier tipo de planta, lo que hay que tener en cuenta es que, bueno, no hacen milagros, o sea, el milagro está en lo que nosotros queramos hacer en general, no porque nos tomemos una simple infusión o una simple medicina de la farmacia se nos va a curar esto o lo otro, evidentemente tenemos que poner mucho de nuestra parte. Daros cuenta que todas las plantas tienen múltiples aplicaciones, ya os digo, unas os van a beneficiar un poquito más en una cosa, otras en otra, pero ya digo, un exceso de una planta os puede acarrear, digamos, algún problema, incluso en algunos casos mayor que lo que es el, digamos, la cura que intentabais hacer. También hay que mirar que, bueno, por ejemplo, aquí tenéis la ortiga, que como sabéis, pues os he hecho por ahí algunos vídeos, tanto en el del purín de ortiga, tanto en el de, bueno, la magia de la ortiga, las propiedades medicinales y alimenticias que tiene la ortiga, pues podemos ver que es una planta que sí, que pincha y eso, pero luego tiene, digamos, distintas aplicaciones que pueden ser beneficiosas. Pues eso mismo también pasa con cualquier planta que tenga propiedades, digamos, buenas. Ya sabéis, no hay sinveneno. Por ejemplo, esta planta, dos de los peligros que podemos encontrar en ella es que, bueno, el tomar en exceso esta planta, pues no sería bueno porque tiene ácido oxálico, que ya sabéis, os he dado algún apuntillo, que procuréis no cocer estos alimentos que tengan, digamos, ácido oxálico en, digamos, en recipientes de aluminio. O sea, pues uno de los problemas que podría tener esta planta es eso, que un exceso de consumo, el ácido oxálico, evidentemente, no es un elemento a consumir en exceso. Incluso también, por ejemplo, para los animales, para el ganado, esta planta consumida en exceso tampoco es buena porque es muy, digamos, tiene un contenido muy alto en nitratos. Entonces, estos nitratos van a hacer que, bueno, no sean tampoco buenas para nosotros consumidas en exceso, pero ya digo, sí para nuestras plantas, por ejemplo, esos nitratos le van a proporcionar un buen abono para crecimiento. Al igual que, bueno, su riqueza en magnesio, como ya os he dicho, sobre las hojas. O sea, tiene diferentes productos químicos, por decirlo de alguna manera, eso sí, naturales, estas plantas que son beneficiosos tanto para nosotros como para nuestras plantas. Y ya os digo que, por ejemplo, bueno, lo que le vais a aportar, digamos, a vuestros cultivos con esos tés, esas infusiones, esos caldos que os menciono, al hacerlos con esta planta, vais a aportarle, bueno, sustancias, ya digo, como el nitrógeno, como el magnesio y también el azufre. Se puede tomar, digamos, en infusión, se puede tomar en ensaladas, se puede tomar de las formas que más o menos os estoy mencionando, o sea, la cocéis, le echáis un chorroncito de aceite y unos ajitos picados, enguisados con otras verduras, tanto, bueno, las que os guste, si son silvestres como si son, digamos, cultivadas. Y ya digo que, bueno, muchachos, incluso las infusiones de esta planta se toman para adelgazar, o sea, los tés, claro, si le vais a meter a un té cuatro o cinco cucharadas de azúcar o dos o tres cucharadas de miel, evidentemente, esas propiedades van a desaparecer al contado. O sea, quien busque, por ejemplo, tomar cualquier planta que le ayude contra el adelgazamiento, evidentemente, lo que tiene que hacer es cambiar un poquito, digamos, su dieta y no simplemente dedicarse a tomarse ese té o esa medicina. O sea, tienes que cambiar tu concepto de vida, tienes que ver que, bueno, si quieres tomar algo en serio, tiene que ser a todos los niveles. No te puedes estar hinchando de chuletas todos los días y luego decir, bueno, ahora me voy a tomar los tés que esto me va a ayudar a adelgazar. Pues, evidentemente, eso no va a suceder, muchachos. ¿Y qué queréis que se os diga, muchachos? Ya digo que esta planta, incluso, ya os digo, para heridas y demás, incluso para problemas de gargantas, ese mismo té, esa misma infusión, pues, para hacer gárgaras o para tomarlo, también nos va a ayudar con esos problemas de garganta. Ya digo que no hay plantas milagrosas que te, bueno, que te tomes algo y te curen. O sea, eso pasa con todas las sustancias. Hay que tomarse cada cosa como lo que es y saber que hay, bueno, enfermedades o afecciones que pueden tener, digamos, un tipo de cura de una u otra manera y otras que simplemente, bueno, puedes calmar sus efectos y demás, al menos por parte de, digamos, de la medicina. Luego ya sabéis que, como demuestra el efecto placebo, quizá todo el poder lo tenemos nosotros en nuestro interior, en lo que somos de verdad. queriéndolo de verdad vamos a ser una, bueno, digamos una persona u otra, una persona sana, una persona equilibrada a todos los niveles, tanto físicos como mentales y de consciencia, que es lo más importante quizá. Y bueno, muchachos, pues, ¿qué queréis que se os diga? Que como os cuento, la primavera ya está aquí y que eso, que somos uno, que soy otro tú.